En cumplimiento a la estrategia estatal para prevenir y disminuir el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes, las Comisiones para la Prevención de las Adicciones y para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgaron este jueves 11 de agosto por la mañana una plática informativa a empresarios adheridos a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El Comisionado Estatal para la Prevención de las Adicciones, Óscar Acosta, explicó que la intención es sensibilizar a los dueños de negocios para evitar la venta de alcohol y con ello disminuir los accidentes de tránsito en jóvenes. Esto no puede disminuir si sigue habiendo una oferta no controlada, es decir, todos los establecimientos a los cuales estamos sensibilizando tienen la facilidad de darle una bebida alcohólica con menor. Entonces, no importa que estén sensibilizados y tengan una percepción de riesgo alta de las consecuencias del alcohol, que sí la tienen los jóvenes, si todavía tenemos una cultura de consumo abusivo y tenemos vendedores que están de manera no controlada ofreciendo este producto a la población. Con la implementación del programa Conduce sin Alcohol, la escala se ubica en la media nacional en el consumo de alcohol, estadística que va a la baja. El estado de Tlaxcala tiene un aumento en el consumo experimental, que quiere decir probarlo alguna vez en la vida a partir de quinto y sexto de primaria. Es un problema no nada más en el estado, sino en muchas zonas del país. Sin embargo, estamos todavía en la media nacional, no tenemos un problema creciente en relación al abuso del alcohol en adolescentes. Hay una diferencia grande. El experimentar alguna vez en la vida es que me lo dieron un vaso en una fiesta y ya, ¿no? Y el abusar se refiere al consumo de más de cinco copas en un periodo de hora y media sin asociar al alimento, es decir, a una intoxicación. Para reforzar estas acciones, actualmente siete municipios ya se encuentran en la fase de implementación del alcoholímetro, que son Calpulalpan, Apisaco, Tlaxcala, Guamantla, Chautempan, Muñoz de Domingo Arenas e Iztacuizla. En el estado de Tlaxcala todavía no existe un problema grande de intoxicación en jóvenes, pero sí de uso experimental. Lo que queremos es atacar desde raíz, es decir, que los jóvenes no empiecen a experimentar, porque se sabe, y eso se sabe en términos científicos, que entre más se postergue el inicio del consumo de no sustancia, menos posibilidad hay de adaptación a la misma. En lo que respecta al tabaco, 150 edificios públicos en el estado ya están certificados como áreas libres de humo de tabaco. La meta es incluir a más restaurantes, hoteles y espacios de recreación. La plática informativa se realizó en las instalaciones de la Concanaco Servitur Tlaxcala. Para el sistema de noticias anurales.